Como solución elegante, el ministro de Salud Público se considera un impuesto consignatorio destinado a Zedfei. Este espacio para por lo pronto tiene el primer de seguro médico general estabil y permite al gobierno bajar su gasto. En la luz del crecimiento inevitable de gastos de salud público, es aquí una alternativa mucho más popular con el aumento de prima. El sector gremial y sindical está de acuerdo con la iniciativa aquí. La Riva Mesa es un concepto de un impuesto consignatorio de 1% dedicado netamente a Zedfei. En algún diálogo social está en escenario para el gobierno y el gremio discutir alternativas aquí. El propósito está evidente. Además, la palabra diferente es otro aspecto para garantizar. Un Zedfei financieramente sano, incluyendo reducción de gasto. Entre otros, para bajar gastos más en la cual toca el manejo de Zedfei y tiene otro aspecto que no está tratando de bajar. La alternativa aquí de Zedfei y beidrán, no está una iniciativa de gobierno. Ella es un poco pronto con la oposición y, suponiendo que el bocumen foral y el partido MEP. Ella es un sindicato con una mesa bien idea para venir con un Zedfei y beidrán en vez de subir prima. La mayoría de los gremios comerciales y sindicatos están de acuerdo con la fórmula aquí, según el ministro Schwengal. Pero el ministro me está mirando beneficio adicional. La fórmula es un espacio para mantener el paquete de maniqueta y también es una manera para que el barco de Zedfei y beidrán en vez de subir el barco de Zedfei y beidrán en vez de subir el barco de Zedfei y beidrán en vez de subir el barco de Zedfei. Y a la vez, para que nos pueda continuar con la calidad y mejorar la calidad de Zedfei y servicios de salubridad para el pueblo. A mí me quiere una solución elegante, una solución de espacio. La Sina, Tamara, es prima para los próximos tres o cuatro años, donando más estabilidad para la propia prima. La ley no está básicamente clara con ella, entonces no está bien para dar su atención clara. La ley no está en camino legal, bueno, y va al Parlamento y voy a tratar también al Parlamento. Y no está calculado para septiembre con los pocos de Zedfei y beidrán. ¿Tiene consensos de que el sindicato no propone esto aquí? Sí, el sindicato también está en la mesa, bien que la proposición y el Grêmio también tiene una buena solución. Y la mayoría está para su tránsito. También vamos a comprender qué es un porciento de impuesto consignado en la Zedfei a que danificar en la placa. Esto va a estar suficiente para años, no también, cuando no subimos la prima. Entonces, para mí, esto está suficiente. No está calculado que esto va a estar suficiente para cobertura de gastos de Zedfei. La gente va a traer lo que queda también, sí, pero también va a haber un hobby menos. Y esto está dando una buena espacio también para gradualmente bajar su gasto en más hobby. Y nuestra salud también va a ayudar a financiar parte del hospital. Entonces, ahora vamos a invertir en la salud de la salud, sea en un hospital, sea en un tratamiento nuevo, sea en un remedio nuevo. Llega una reacción, vamos a pagar. Giovanni Moller, Noticias Buenas noches. Ministro de Salud Público, también dice que cualquier mejoración de la salud pública lo da resultado de una combinación de ejercicio. Entre otros, derecho de manejo para esta más eficiente e inversión. Lamentablemente, el gobierno alaga el gremio sin estar con la mesa de agua y ningún ministro no presentaba firma y protocolo, pues ni el ministro Mike de Mesa ni el ministro Alex Schwangel. El gremio sindical y comercial sale desgustada de la reunión para la falta de respeto demostrar de parte de la manataria para la gremio.